Principios y conceptos básicos para realizar una mezcla. Hola gente, hoy os traigo este vídeo, con algunas ideas para que comiences a mezclar vuestra propia música. Y es que estoy seguro que más de una decena de suscriptores estarían interesados en aprender esto. Y antes que nada déjenme decir que en esta materia, no hay esquemas a seguir, o algún manual que diga exactamente lo que hay que hacer. Pues voy a enseñar en base a mi criterio personal, ya que muchos saben lo que yo hago, y conocen el resultado final del material. Y empezamos. Paso 1. ¿Es necesario tener una PC, con una buena capacidad, para que a la hora de trabajar, responda bien y no se cuelgue? En mi caso poseo una Core 2 Duo. También es necesario conseguir uno o dos altavoces, si pueden monitores de estudio, o convencionales. Es necesario que suenen muy bien como frecuencias medias, bajas y altas. También es necesario unos cascos o audífonos que nos den los mismos rangos de frecuencia que los altavoces. Paso 2. ¿Tenemos que instalar algún programa para mixear? Puede ser tractor, serato, PC DJ, virtual DJ, etc. Lo importante es que lo sepamos usar muy bien o por lo menos un 90%. Paso 3. Práctica, y más práctica. Es necesario practicar bastante. Dice el dicho, la práctica hace al maestro. Si de verdad lo anhelas, lo harás. O si no, lo dejarás pasar. Un consejo personal, es cuando comiences a practicar y a mezclar, trata de acostumbrarte a trabajar con los altavoces a un volumen moderado. Nunca confíes en lo que ves en la pantalla. Guíate a lo que te dicen tus oídos. Paso 4. Estos términos que voy a nombrar, grábatelos, y respétalos. Primera, la sincronía. Pues siempre sincroniza los temas, jamás hagas una transición si no están empatados o igualados los dos temas. Segunda. La ecualización. Pues ya sabrán que consiste en trabajar mucho en la meza de mezclas digital. Tengamos en cuenta que estas opciones no están de adorno. Por ley tenemos que usarlos y más aún si pensamos mezclar canciones limpias o sueltas. Tercera. La métrica. Esta es una de las más importantes, o clave para que tus mezclas salgan con el resultado deseado. Consiste en saber los tiempos musicales de cada género, o canción que vayamos a trabajarlos. Más información, pueden encontrar en Youtube. Bueno si te ha gustado comenta, comparte, y estaré subiendo más información detallada, acerca de cómo aprender a mezclar. Ya que con tu apoyo, me motivas, a seguir subiendo más vídeos. Gracias.